La marcha nupcial. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¿Te me emociona escuchar esto? ¡Claro! ¡Ay, me encanta! ¡Felicidades a los novios! Muchísimas gracias. ¿De re luna de miel están ustedes? Sí, ¿todavía? Prácticamente. ¡Claro! Jorge no más es muy malo, así dice que esto dura un año y medio. Ya escuché. Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Bienvenida Dulce María Domínguez, José María Bazán, por favor, pueden sentarse. Muchas gracias a vos. Gracias por venir. ¡Qué hermoso tu vestido! Muchas gracias. ¡Qué lindo! Cuidado, no le pise la cola, mi amor, ¿eh? Cuidado. ¡Qué hermoso! Mirá, mirá qué caballero, atiendan. Mirá cómo la cuida. Para que aprendan. Mirá cómo le cuida su novia. Sí, pues, debe ser. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a conocer toda esta pareja. Dale. ¿Cómo se conoce? Fuimos compañeros de facultad. En la facultad de filosofía nos conocimos. ¿Filosofía? En las aulas de filosofía. Atendelo más. Otra cosa, dos cosas ya. Él la cuidó, la sentó y se calla y le deja hablar a ella. Importantísima, por supuesto. ¿Viste que le dice vos, mi amor, vas, mi mamá? ¿Por qué siguieron filosofía? No, en realidad seguimos comunicación. Ah, en la facultad de filosofía. En la facultad de filosofía. De la una, exactamente. Y los dos comunicación. Sí, así mismo. Nos recibimos juntos. ¿Hace cuánto? 2014. 2014. ¿Y pueden trabajar en lo que estudiaron? Sí, así mismo. Sí, está bien. Y, escúchame, ¿en qué época de la facultad se empezaron a enamorar o fue un flechazo ya? En el último año de la carrera. ¿Se dieron cuenta que están enamorados? En el último año. De repente las miradas así se cruzaron y dijimos, ¡epa! ¿Dónde estuviste tanto tiempo? Sí, anteriormente ni nos mirábamos realmente. Era un compañero con el que, con suerte, yo me saludaba. Y después, finalmente, sí, en el cuarto año empezamos a charlar más, hablar un poquito más. Estaban en la misma aula. En el mismo curso, exactamente. Jorge, ¿qué me decís vos? Y los cuatro años fueron compañeros. Exactamente. A la misma aula. ¿Y a cuál te gustaba ella? No, claro. Yo, a partir del final del tercer año, hicimos un viaje a Ciudad del Este del Congreso. Y ahí fue como, más o menos, empecé a conversar más con ella. Y ahí como que me llamó la atención y... ¿Qué te gustó? Obviamente, pueden ver que es hermosa, ¿verdad? Sí. Pero después, es bastante simpática, alegre, inteligente. Entonces, como que empezamos a congeniar ahí y... Pero ella ni ahí cada curso recibo, ¿no? No te diste cuenta vos. No, todavía no. Todavía no. No, no, no. Y después... Y después a vos, ¿qué pasó contigo? Y empezó a enviarme mensajes vacíos. ¿Qué quiere decir vacíos? Mensajes de texto vacíos. Anteriormente no se usaba WhatsApp. Y me enviaba mensajes de texto vacíos. ¿Qué quiere decir vacíos? Serían mensajes sin ningún texto. Y vos, yo... Es un mensaje en blanco. Era para llamar la atención. Era para llamar su atención. Claro. Yo decía que me equivoqué de número, pero no le enviaba ni una palabra. Simplemente vacío. Yo le decía, admití nomás que querés llamar mi atención y querés escribirme. Y lo hizo muy bien. Muy bien. Funcionó, ¿eh? Qué trabajo que hizo, ¿eh? Entonces es un luchita. El terreno, estaba agrando el terreno este hombre. Muy vivo, ¿eh? Muy bien. Y después, ¿cuándo fue el primer mensaje de verdad? A medida que fuimos compartiendo ahí la facultad, ya prácticamente en el último primer día de nuestro curso, ahí fue como que, si bien ya había el feeling, la onda, como se dice, en el último primer día del festejo, ahí fue cuando ocurrió el primer beso y todo. El primer beso. Ahí arrancó todo. ¿Viste que en los recreos alguien se va a la cantina, otros no se van? ¿Y vos no te ibas a comprarle merienda de eso allá? Antes un poquitito, era más o menos compartir de heredé, toda esa cuestión. Sí, sí. Después sí, obviamente ya. Pues ya no salíamos de Pinocho. Ahí está. De Pinocho se iban ahí. La primera barra, la chocita. ¿Qué es Pinocho? Pinocho es un bar que está en la esquina de la Facultad de Filosofía, donde no pudiste haber ido a la Facultad de Filosofía sin antes haber entrado a Pinocho. Ah, ¿viste? Exactamente. ¿En un lugar o no? Entre comillas sagrados. ¿O sea que el primer beso fue en Pinocho? No, no, no. Fue en un departamento de una compañera. Ah. Porque festejamos nuestro último primer día en Pinocho. En Pinocho. Y después seguimos la fiesta en la casa de una compañera. Y ahí fue que encima no se animó él a besarme. Yo ya estaba esperando por todos los lados. Que me besé, que me besé. Sí que me besé este hombre, ¿verdad? Sí. Hasta que un compañero viene, ve que nosotros estábamos en una esquinita sentados hablando, nos tira una toalla, ¿verdad? Y ahí él se anima. Para taparse. Para taparse. Para taparse. Para taparse. Ustedes querían hacer algo fuera de lo común, digamos. Yo eso le dije a una amiga. Yo lo que quiero para mi fiesta es diversión. O sea, que ustedes vayan cómodas. Incluso, ¿verdad? Ya entre paréntesis te comento que una de ellas se fue con vestido y campeón. ¡Qué gusto! Amo eso. Entonces, bueno, le dije, ayúdame a pensar cómo yo puedo llegar a la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Yo no me quiero ir en una camioneta, una camioneta lujosa. No, yo quiero hacer algo diferente. Y ahí empezamos a ver, puede ser un transporte escolar. Vimos, buscábamos el transporte escolar, pero como muchos cambiaron de rubro durante la pandemia, no conseguimos. Entonces, ahí vimos el colectivo. Ah, quiero un colectivo. En un colectivo vamos a ir cantando, bailando, gritando. ¿Y José? Sí quiero llegar a la iglesia. Siempre dijo que sí, José. Sí, sí, él siempre. ¿Viste? Siempre apoyando. José, un migallo. José, no es la última palabra en la casa. Sí, mi amor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, tampoco, no. Está buenísimo. Creo que es un 50-50. 50-50. Aprendan, pues, muchachos. ¿Cuánto tiempo de novio estuvieron, entonces? Nueve años. ¿Nueve? Es demasiado. O sea, es que ya le podían mandar una demanda a los demás. No, pero realmente disfrutamos muchísimo. Ya había una unión de hecho. Me encantó. Bueno, esta pareja es divina. ¿Van a cantar con nosotros? Yo ya elegí mi tema. Vamos, por supuesto. Por separado van a cantar juntos. Como guste, como guste. ¿Viste? No, no, no. Este es que juro que yo le voy a poner, hoy le voy a poner el trofeo al mejor marido.